Hasta con la cabeza saluda Castro este momento histórico que marca una nueva era. Un gesto de respeto que deja clara la buena sintonía. Lo hicieron durante más de una hora en la primera reunión de presidentes en casi seis décadas. En las últimas 24, Obama y Castro se han estrechado la mano tres veces. Gestos cargados de simbolismo que sellan el inicio del deshielo de las relaciones anunciado hace cuatro meses. Queda pendiente sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una decisión que Obama sigue estudiando y que llegará en los próximos días. Según el líder cubano, con paciencia pueden ponerse de acuerdo. Puede ser que ya estemos discutiendo de algo que no nos pongamos de acuerdo y dentro de un breve tiempo podamos ponernos de acuerdo. Un espíritu de cooperación que Obama saluda al volver a casa tras dejar un poco más lejos la guerra fría en América Latina. Regresamos a que ha prohibido callarse, como le dijimos. Continúa con nosotros el doctor Andy Gómez, ex vicerrector de la Universidad de Miami. Gracias Andy por continuar con nosotros. Primero que todo, ¿qué conclusiones así generales? Después tengo algunas preguntas en particular. Sacas tú de esta reunión de Panamá. Entre Cuba y los Estados Unidos. Mira, te voy a ser muy sincero. Yo esperaba mucho más que Obama le iba a otorgar al gobierno cubano y a Raúl Castro y no pasó. Incluyendo quitarlos de la lista de terroristas, que todavía yo creo que va a pasar. Y entregarle al secretario de Estado John Kerry a Bruno Rodríguez, canciller cubano, una carta como se hace para formalizar relaciones diplomáticas. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, yo creo que esta administración, y no estoy defendiendo a nadie, esta administración se está dando también cuenta que hasta ahora Cuba no ha puesto nada en la mesa. Roberto, como sabemos, un año y medio, siete reuniones tuvieron. Cuatro reuniones desde entonces, desde diciembre, hasta ahora Cuba no trae nada a la mesa. Y ahora esta reunión en Panamá y Cuba no trae nada a la cumbre. Así que yo creo que los Estados Unidos hasta un punto también reconoce, y esto es muy importante, que lo estábamos discutiendo anteriormente, que estamos entrando, ambos partidos, en unas elecciones presidenciales que complica todo. ¿Por qué? Por el voto cuboamericano en el estado de la Florida. O sea, ponen las cosas un poquitico en el congelador. Exacto. En el caso de Obama y la presencia de cubanos americanos que fueron agredidos en Panamá, y algunas personas que se preguntan sobre la posible estrategia de Obama con Cuba y sobre el encuentro de cubanos en Miami y las tubas cubanas en Panamá. Primero, la estrategia de Obama de acercamiento es una teoría que enseñamos en todas las escuelas de estudios internacionales, y es tratar, en el caso de Cuba, como ha dicho esta administración, tener más contacto con el pueblo cubano para ayudarlos a desarrollar una sociedad civil. Sociedad civil que hoy en día es pequeña en Cuba, puede crecer, es claro, es pequeña en Cuba, está desorganizada, y no tienen una agenda en sí que puedan decir, este es el paso que tenemos que tomar. También no hay modelo de transición, te voy a decir, sea ruso, sea, por ejemplo, China, que se pueda aplicar a Cuba. Todo modelo de transición tiene que tomar en consideración cultura, historia, ¿no?, y qué es lo que ha pasado en ese país. Muy importante, porque yo creo que se nos olvida que antes del 59 había una dictadura en Cuba, de Fulgencio Batista, y anteriormente hubieron muchos cambios de gobierno. En otras palabras, que las instituciones democráticas en general en Cuba estaban ausentes. Eso no se puede desarrollar de día a noche. En otras palabras, establecer una democracia en Cuba. Raúl Castro, que se despierta mañana, que no lo va a hacer como todos sabemos, y diga, mañana Cuba va a ser democrática, va a fracasar. Eso va a tomar tiempo, y más, cómo desarrollar psicológicamente al pueblo cubano, apoyar cambio, porque cambio tiene diferentes interpretaciones. Puede ser positivo y puede ser negativo. Ahora, tu segunda pregunta. Yo no tengo mucho respeto al directorio. ¿Al directorio democrático? Democrático, Orlando y todo el grupo, Amar, Sipia, Herondo y todo ese grupo y otros. La pregunta que yo me hago es, a través de los años, porque esta no es la primera cumbre que esto pasa, ¿por qué? Crear ese tipo de ambiente. Félix Rodríguez, una gran persona, un gran cubano, un gran héroe, como todos sabemos. Félix estar allá provoca, provoca más que nada a las turbas cubanas a ver lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Yo estuve esta última semana, como te estaba comentando, en Boston, y la interpretación de esas personas americanas, que saben mucho, muy poco por Cuba, y que lo que interesa es cómo se puede hacer negocio en Cuba mañana. ¿Por qué ustedes cubanos americanos siguen con la misma agenda? Yo creo que tenemos que tomar un paso atrás y analizar cuál sería la estrategia principal en cómo llevar desde ahora en adelante. En otras palabras, a Obama le podemos decir todo lo que queremos, que esta política está equivocada sobre Cuba por las violaciones de derechos humanos, pero por primera vez tenemos un presidente americano que se convierte en protagonista. No es el primero que le da una mano a un Castro. Eisenhower se la dio a Fulgencio Batista y Richard Nixon se la dio a Fidel Castro. Yo creo que a veces tenemos la memoria, la pasión que nosotros tenemos por el tema político. A veces perdemos la realidad del día. Así, yo no estoy completamente con lo que ha hecho Obama, porque yo creo que ha pasado demasiados pasos antes de ver lo que está dispuesto a hacer el gobierno cubano. Y ahora la política americana yo creo que va a gobernar un poquito el próximo paso que haga esta administración. Andy, muchas gracias. El placer siempre. Un placer tenerte aquí en el programa Andy Gómez, ex vice-rector de la Universidad de Miami. Cuando regresemos va a incorporarse, precisamente viene Enrique Herrero, director ejecutivo de Cuba Now y un gran amigo de esta casa, editor de cubanálisis.com, Eugenio Yañez. Con ellos vamos a continuar el análisis de la cumbre de Panamá y otros temas. Muchas gracias a él. Un placer estar contigo como siempre. Y ahora mi querida María Elvira, ¿qué tú tienes ahora ya? Comenzando ya en un ratito, ¿qué tienes?